Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz jueves. Se ve que me acabo de levantar, ¿verdad? Porque sí, me acabo de levantar y es tardísimo. Son las 9, pero me quedé en la cama porque pues no hay nada que hacer y Peter tiene libre el día de hoy. Así que pasando a saludar. Oh, les quería comentar que chicos, yo no sé si es que yo tenga que bajar todavía un poco más la dosis del medicamento. Obviamente no lo voy a estar haciendo yo. Tengo que esperar a que me lo indique mi médico, pero el cabello se me está cayendo horrible, horrible de que yo puedo estar así y de repente me siento un pelo. Y es un fastidio porque es que hay pelos en todos lados y eso pues me molesta demasiado, demasiado, demasiado. Probablemente todavía sea mucho la dosis porque para que el cabello se me esté cayendo así, creo que sí. Porque me acuerdo a mí se me estaba cayendo mucho el cabello. Obviamente yo no sabía qué era eso. Yo pensé que era por el que me dio el COVID y eso. Pero obviamente sí, definitivamente tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, cualquiera de los dos, hace que el cabello pues se te caiga bastante. Entonces al principio se me estaba cayendo, me tomé el medicamento, se me medio reguló un poquito los niveles y el cabello no se me estaba cayendo. Pero para nada. Uno y de broma por ahí se me caía. De verdad, uno y de broma por ahí. Bueno, de resto me siento bien. Pero nada chicos, hoy es, como les digo, jueves. Espirito tiene libre el día de hoy. A ver qué vamos a hacer. Ya saben, a lo mejor vamos para Home Depot. Ya saben que esa es la tienda de el Home Depot. Cada día que está libre vamos para Home Depot. O si no es Home Depot, es los uno de dos. Pero yo creo que sí nos va a tocar ir porque tenemos que devolver el tubito ese. Y bueno, todavía tenemos que ir al correo otra vez. Ya es que ayer les dije que fui al UPS. Pero son cajas grandes. La caja del traje, los dos trajes que tiene que devolver, el tubo este. Entonces son cosas que yo no puedo hacer sola con tantas cajas. Entonces a lo mejor íbamos a eso. Pero bueno, bonito día. Feliz jueves. ¿Verdad, baby? Él va a probar su avena. A ver qué tal. Esta es la low sugar. Ya les diré si está bueno. Bueno, él les dirá si está bueno o si no está bueno. Porque ya saben que él es un poquito piqui. Así que él les puede decir si algo está bueno o no. Me cambié chicos. Vamos a ir a manejar bici. Ya ni les conté o no sé si les conté. Pero yo fui a manejar bici con Peter hace dos días y me sentí excelente. Lo que sí es que me puse pues mi reloj. Y vamos a ir ahorita a la mañana. Diez y media. Está chévere porque todavía no hace súper calor. Y el sol todavía pues es bueno. Así que yo lista para ir a manejar mi bicicleta. Me tuve que poner una gorra chicos. Porque el sol está todo lo que da. Pero ya nos vamos a manejar bici. No voy a grabar. Porque ya ven que el otro día me caí. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando me caí baby? Sí, sabía que era lo que iba a hacer. Llegamos a entrenar chicos. Estoy sudando. La gota gorda. Pero me fue demasiado bien. Es como que no estoy haciendo nada. La verdad. Eso sí, a mí el corazón todavía se me sube muy alto. Así que tengo que tener cuidado. En realidad, como tal, yo no debería estar haciendo como cardio o cosas así. Solamente como alzar pesas. Porque cuando tú alzas pesas, tú puedes como que alzar tu pesa. Hacer tu sed. Y después vas a esperar que tu corazón se baje. Y luego volver a darlo. Pero nada, me siento bien. Me encanta. Me voy a dar un baño de aquí para abajo. El caballito ya no me lo va a lavar. Si no está en la noche. Es más, estaba pensando si de una vez bañarme o qué. Porque no sé qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí sé es que hay muy buenas noticias. Hoy es un día espectacular. A Peter se le perdió sus letres. Que yo les regalé. Son unos Oakley. Y lo perdió. No sabe dónde está. Ni uno de los dos pares que él tenía sabe dónde está. Entonces le preguntó a Yami a ver si es que lo dejó allá. A ver si es que estaba allá. Y ella se puso a revisar. Y pues no, no. No está ni en su casa. No está ni en la casa de la finca. Y oh my goodness. Resulta. Y acontece que hubo buenas noticias. Está el electricista. Y ellos ponen todas las luces. Y no sé qué. Esto y lo otro. Están poniendo los apagadores y todo eso. Oh baby. Hopefully. Ay. El de la isla baby. Ojalá se acuerden que el de la isla va negro. Están haciendo todo eso. Mi único problema es que lo de las lámparas. Obviamente es fácil de saber dónde van cada una de las cosas. Pero no sé si él sepa. Por lo menos el de mi isla. Que quiero las dos. El del dining. El de los baños. Pues eso es fácil de reconocer. Entonces vamos a llamar ahorita. Y no sabemos lo de los ventiladores. Los ventiladores están allá. Pero el problema es que se acuerdan que les dije que yo lo quería extender. Entonces tenemos los palos aquí. Que me llegó el día de ayer. Que son estos. De 12. Porque solamente tenía uno. Solo. Pero en el cuarto quiero poner este. No quiero poner el que viene. Porque el que viene es muy muy bajito. Y entonces si lo van a poner. Aquí tenemos los palos. Yo generalmente agarro mi carro. Y me voy chicos. Hoy también nos llega el ventilador el grande. Que vamos a poner en la sala. Y también me llega el palo grande. Aunque nosotros ya teníamos uno allá. Pero elegí otro. Un poquito más largo. Porque este ventilador es tan grande. Que yo creo que un poquito más largo estaría mejor. Entonces vamos a llamar ahorita. También en nuestra manillas. Que por cierto tengo que bajarlo ahorita al carro de Peter. Me las traje. Porque resulta que nuestras manillas traen. Todas estas cositas. Que van en las puertas. Las trae cuadradas. El de esa casa es redondo. Porque el de esta casa. Todas son cuadradas. Entonces nada. Tuvimos que comprar de estos. Para llevarlo también. Y ponérselo ahí. Al igual que tuvimos que comprar este otro. ¿Dónde está? Este que es el que va también en las manillas. Entonces llegó esto. Pues son cosas que yo creo que probablemente vamos a necesitar. Pero nada. Estas son buenas noticias. Está el electricista. Y también está el del aire. AC. Y según dijeron que si hay AC. O sea aire. Electricidad. Empezar a poner el piso. Ya después de eso. Wow. Pero nada. Vamos a llamar ahorita. Y bueno. Ya les contaré. Pero muy buenas noticias. Así que menos estrés. Para esto de la boda. Chicos. Y yo cargo este topsito. Que es el de Jalara. Y Peter me pregunta a mí. Que si es que yo me puse esto mal. Que por qué está así. Pero no. Es así. Y la verdad. Me encanta muchísimo. Muchísimo. Yo tengo que descansar un ratito chicos. Calmarme un rato. Ah. Otra cosita. Nos dijeron que nosotros no habíamos ordenado la luz de los clóset. Nosotros ni siquiera lo habíamos pensado. Honestamente. Porque estos clóset no tienen luz. Aquí. Pero los clóset de nosotros allá son grandes. O sea. Son de un buen tamaño. Saben. No son grandísimos. Pero son de buen tamaño. O sea. Es más grande que esto. Y tiene puerta a puerta. Entonces no lo ordenamos. Y lo acabamos de ordenar. Y esto yo ya lo tenía en mi lista. Yo lo quería así. Yo quiero de paneles. Estos son los que yo quiero para el clóset. Que son paneles. Pero con el borde negro. Solamente para el clóset. En el juego de Babel Luz. A lo mejor puede que pongamos de este baby. Ahorita hablando con Peter. Porque el de los clóset quiero ese. Pero el hallway yo lo puedo poner. Yo estaba pensando en esto de hacer a que lo quiero. O lo quiero más limpio. Que sea todo guay. O lo quiero poner. Y saben que yo creo que pensándolo bien. Que sí me gustaría ponérselo con eso negro ahí. Yo creo que sí. Así que voy a ordenar el de mejor. El de seis. Porque aquí teníamos cuatro nada más. Para los cuatro clóset. Pero no. Mejor vamos a ordenar el de seis. Por si acaso. Chicos. Voy de salida. Yo me iba a meter a bañar. Pero tengo que ir a buscar mi prueba de cake. Oh my God. Casi se me olvida. Que lo tengo que ir a buscar ahorita a las doce. Y son las doce. Así que voy para allá rapidita. Y a probar el cake. Y aprovechando. Este está buenísimo. Porque Peter tiene libre el día de hoy. Entonces no viene buenísimo. Porque así él también lo puede probar. Ahí está Publix. Vamos a llevar esto. Y dice que está en el customer service. Que no tengo que entrar. Sino que ahí mismito. Voy a llevarme unos chicken tenders de acá. Para almorzar de una vez. Wow. ¿Estás maravillada? Sí. Felicidades. Gracias. Ahí está. Vimos uno de estos el otro día. Y nos fuimos tan impresionados. Porque era como todos los ingredientes diferentes. Y todos los ingredientes diferentes. Y yo dije, es muy inteligente. Wow chicos. Qué cool dan esto. Yo pensé que me iban a dar solamente un... Como una bandejita. Pero me dieron dos bandejitas. Y así está buenísimo. Porque es como que Peter come un pedazo. Y yo como un pedazo. Y lo podemos probar bien. Incluso una bandeja. Yo creo que hubiese estado bien también. Pero mejor todo. Porque así a veces con una cucharada de cake. Tú no pruebas bien. Como el sabor. La textura y eso. Eso está buenísimo. Ya cuando llegué a casa. Pues se los muestro un poco mejor. Miren. Les voy a mostrar chicos. Qué cool. Aquí arriba te dan como los toppings. Que ellos le pueden poner. El que tú escojas. El que tú elijas. Te lo dan acá. Y acá. Baby. Oh my God. Es demasiado. No me esperaba. No me esperaba. Como les digo. Tanto cake. Entonces aquí están. Mira baby. Red velvet. Chocolate. Hay dos de vainilla. Normalmente te dan uno solo de vainilla. Lo que pasa. Yo quise uno con chantilly. Porque la verdad. Me hubiese encantado de chantilly. Pero yo sé que no va a poder poner chantilly. Porque se puede derretir. Y carrot cake. Ahí está. Entonces esto tiene buttercream adentro. Este tiene chantilly. Y aquí están los toppings. Que pues uno le puede colocar. Vamos a hacer el taste test. Ahorita con Pirito. Bueno. Vamos a probar chicos. Peter se hizo su cafecito. Verdad baby. Bueno miren. Aquí están los fillings. Que se le llaman. Y hay raspberry. I think. Raspberry. Just strawberry. Este es el mix de frutas. Cookies and cream. Y este es el que le ponen a la dona. The buttercream. Vamos a probar. ¿Cuál quieres probar primero? I'm going to try red velvet first. Red velvet es el favorito de Peter. Vamos a probar. Con buttercream en el medio. Too sweet coming. Without the cream it's a little too dry. Eso es el problema. Eso fue lo que yo les dije. A veces el. Lo hace como un poquito seco. Yeah. Let's try chocolate now. Too dry right? A ver. Pero el red velvet no sabe que era tan dulce. Está muy dulce para mí el red velvet. Yeah. What is this? What's the difference between it? Okay so. This one. Oh my God. This one is vanilla. Los dos son vanilla. Pero este es chantilly. Oh cookies and cream is not sweet. El cookies and cream está más moist. That's chocolate. Moist. Ah bueno. Perdón chocolate. That's chocolate. It's more moist. Yeah. That's more moist. Let me try one more. El de chocolate está más moist. Let me dip it with a little bit of this. Ah verdad. Yo quiero con strawberries. Chocolate and strawberries. Yeah. Cuando comen strawberry and chocolate. Let me try that. The chocolate's pretty good. You can see. Es que sí. Lo único es que yo siento que ellos lo hacen rico. Ya cuando tienen la crema y todo. Yeah. Es menos seco porque si ayer les comentaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Try the carrot cake. Oh. Look it fell apart. Okay. Oh my gosh. That means it's dry. It's falling apart. Let me probar este de... Mmm. The carrot cake's good, but that's not for everybody at the wedding. El de bañil está bien, baby. What is this one? Just regular vanilla? Yeah. With buttercream. Let me see. Y a veces uno le puede poner de esto. Let me see. Mira así. Yo creo. Let me try vanilla. This is regular vanilla with some strawberry. Yeah. Eso estaba pensado porque los asiáticos le ponemos frutas siempre adentro. That's good. We can add fruits if we want, baby. That would be good. A ver. Mmm. So it makes it more moist. Yeah. That's pretty good. Let me try this with this again. Déjame probar este chantilly que no lo he probado. Con fruta. Wow. It's all good. I don't know. Me encanta el chantilly, Dios mío. I wish I can do that. Why is this one falling apart like that? I wish I can do this. Why can't you? Because this will melt. Ok. No hay probar que ver aquí, pero este chantilly, baby. I think this one with the strawberry is the best. It's the best. Porque este justamente, el que ellos tienen ahí, es hecho con este. Y frutas. Let me see regular vanilla. I don't understand the difference between the two. Baby, this one has buttercream. And this one is chantilly. Or chantilly. Or chantilly, algo así. I don't know what you're talking about. Let me see the carrot cake. I haven't tried it. Mmm, carrot cake is good. That's super good. The carrot cake honestly tastes the best out of all of them, right? Right? Carrot cake. Right? No, I like this one with fruit. We can do fruit, baby. If you... Yo creo que les voy a preguntar cuánto cobrarían ellos. Si uno le quiere poner frutas en el medio. Porque... Honestamente, a mí personalmente me gustaría hacer... Este de chantilly. Con fruta adentro. Y a lo mejor afuera, they can use buttercream. Como que Peter, y que no le importa el feeling, si eso es lo más importante para mí. Eso es lo más importante. Pretty good. What is this? I'll try a raspberry, I think. Let's try that. Oh, that tastes like peanut butter and jelly. Nosotros esperamos que el señor responda. Voy a ver si lo llamo, pero ese señor, el cake de ese señor, le digo que era Moise. Pero yo quise probar el de Paulex por si acaso. Pero yo creo que también seguiría buscando para seguir probando. Yeah. Porque... Por si acaso, ¿saben? Wow, carrot cake is very good. Yeah, flip that over. Peter está terminando de comer esto, chicos. Así que, nada. Queríamos probarlo. So, what's your favorite, baby? Mi favorito es carrot cake. Pero we can't do carrot cake. O sea, en realidad nosotros podemos hacer que nos dé la gana. Pero tú también tienes que pensar como en tus invitados, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Entonces, lo más común que es vainilla o chocolate. Y nosotros podemos hacer vainilla y chocolate. Yeah. Pero sí. Nada, chicos, nos vamos a devorar esto. Pero para mí, yo haría este, el de chantilly con vainilla y frutas en la parte, pues, de adentro. Bueno, vamos a salir, chicos. Vamos a ir a hacer estas diligencias que tenemos que devolver el ventilador y todas estas cosas que tenemos que devolver. Y ya saben, en este carro no puedo hablar. Yo les dije, les dije o no les dije que cuando Pirito está libre, tenemos que venir a su tienda. Pero vamos a devolver el ventilador porque pedimos ya el más grande. Oh, y vamos a ver también porque tenemos que poner el número de la casa. Por lo menos buscar algo para ponerlo, escribirlo con un spray o algo así. Ya pusieron las cosas de Halloween. ¿Recuerdas a mi co-worker, Chris? Que se hacía cuando él tenía a su maravilla, ¿recuerdas? Oh, mira estos, son como un grupo. Ah, sí, me acuerdo. ¿Recuerdas eso? Yeah. Wow, eso es esposo. Mira cómo es esposo, la esposa. No, no, a mí no me gusta el Ale. Mira cómo es esposo este. Y este es esposo de mirar. Uy, no, 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 no me gusta nada. Vamos a ir a buscar a ver si encontramos esto porque nos mandaron a poner... ¡Ay, mira cómo es esposo! ¡Eso es tan divertido! ¡Mire, para regalar! ¡Eso es tan divertido! ¡Eso es tan divertido! Vamos a ir a buscar porque nos mandaron a ver si podíamos poner el número o la dirección de la casa porque en Google Maps todavía no aparece. Sí, y entonces las personas se andan perdiendo, entonces... Y como ahorita ya nos están llegando cosas y así, pues necesitamos poner... Aunque sea por los momentos, porque todavía no vamos a poner el mailbox ni nada. 14, ¿no? 14, ¿verdad, baby? Dice 13 o 14. ¿Puedes probar 14 primero? Ya, vamos a ver. Mira, baby. Dice que debería estar en el principio. Entonces no está aquí. Mira, baby. Mira, este es el que tenemos nosotros, ¿verdad? Oh, no, el mío. ¿Es así? No, el mío es redondo aquí. ¡Ay, sí, este! No, pero es redondo aquí. ¿Qué precio aquí? Este, no, güera. Yo compré 6 por... ¿Pero es para 1 o qué? Sí, para 1. Yo compré 6 por 90. 90 dólares. ¡Oh, Dios mío! Pero si este es... ¿Eso es para 1? Sí, este es para... No me digas, eso no me... Hold on, déjame verlo. Baby, ya me dijo que compró uno de estos por 100 dólares. Déjame verlo, déjame verlo. ¿Cuánto estás aquí? ¡1! Ese es uno solo, baby. ¡Oh, Dios mío! Yo compré el de nosotros. 6 por 90 dólares. Y esto es 67 dólares por 1. Pero el de nosotros no es muy parecido. El de nosotros es como redondo. En esta parte es redondo. Bueno, vamos a ver. Ah, esto, baby. Pero nosotros no necesitamos el sign. Sí, este es aquí, mirá. Mira. Pero ese está muy bajo. No, baby. De alguna manera lo atañas. Pero bueno, es ese. Como para... Como solamente para ponerle por ahora. Pero ese está muy bajito. Porque eso va en el piso. Bien así bajito. Y la grama se lo come, lo tapa. Pero bueno. Oh, mirá. ¿Cuánto? 7 dólares. 6 dólares. 14 por 18. ¿Es eso lo que es? Creo que es 6 dólares. Sí. 20 por 24. Oh, no tienen el más pequeño. Este es 7 dólares. Oh, es 7.58. Sí. Estamos viendo... No, este no. No, baby. Este es en blanco. Ay, no. Yo quiero regular. Eso se ve clásico. No. No, baby. Yo quiero regular este así. Ni siquiera de los grandes. Al principio queríamos así grande para que dejen los paquetes ahí. O podemos hacer grandes como este, baby. O normal. Y ya. El normal está bien. 34 dólares. Ah, aquí están los palos, baby. Ay, mira. Este ya viene de madera, baby. Look. Este de madera. Aunque es mejor de metal porque la madera ya saben. Con el agua, el sol y todo eso se pudre y se daña. Pero a esto vinimos y ya nos vamos porque ahora tenemos que ir al correo a dejar los trajes, los choles de Peter. Ya ven que pues ayer no fui. Y eso es todo. Look, miren el precio. Peter, que miren el precio del aceite sintético. 29, 26. Por uno solo. 29. Y en Costco estaban 2 por... 16 cada uno. En Costco estaban 2 por 4, baby. 2 por 30. 2 por 30. Ok, vámonos. Vamos a ir al Sprout, chicos, que abrieron un nuevecito. Aquí antes había un Winn-Dixie. Desde que lo abrieron, oh my God, el parking lot está busy. Peter nunca ha venido. Así que es su primera vez. La tienda está súper linda. Bueno, todas son así parecidas. Pero miren. Wow, aquí está más barato, baby. En... En Paule, que está en 20 dólares. Y... Eventualmente me gustaría comprarla para poder yo hacerme mi buque. O sea, me gustaría comprar uno para probar a hacerlo y a ver cómo me queda. Pero ya por lo menos sé que aquí es 14.99. Oh, pastries. Mira, de guava. Y este es de pitacho. Oh, tiene cherry en it. Eso no es guava. Este es de pitacho. Pareciera que fuera de matcha. Eso parece que es fungos. Dice Peter que pareciera que tuviese fungos. Pero nada, estamos caminando porque Pinito jamás ha venido a esta tienda. Jamás, jamás, jamás. Miren lo que llegó. El mega ventilador. Vamos a revisarlo. Chicos, esto es grandísimo. Y pedí aquí el palo este que es un poquito más alto que el que tenemos. El de allá es 18, este 24. Y bueno, estos son cositas que tengo que... Que es para llevar a la casa. Esto también. Pero estos son los... Las manillas estas para las puertas. Pero la entrada y no las quiero poner todavía. Porque es de código. Y nada, vamos a ver este ventilador sote, chicos. Nosotros estamos tan felices. Estamos hoy tan felices, ¿verdad, baby? Según, pues, nos dieron un estimado de cuándo nos podíamos mudar. El estimado que nos dieron, we like. ¿Verdad, baby? We like it a lot. Pero vamos a abrir esto. Voy a abrirlo. Lo tengo que abrir desde aquí porque está grandísimo y pesa un montón. Un montón. ¿Qué tal está este? Ustedes saben que siempre les dije, yo no quise ventilador con luz. Bueno, Peter me acaba de prender la luz. Yo siempre les dije que yo no quería un ventilador con luz porque nosotros tenemos demasiado como para tener más luz. Así que sin luz porque no es necesario. Obviamente no se lo voy a poder mostrar bien porque hay que armarlo. Pero el ventilador se ve así. Pero miren cómo viene, baby. Para un ventilador sote de esta magnitud. Miren el palito que viene. O sea, imagínense. Pero nada. Voy a revisarlo. Ustedes saben que siempre hay que revisarlo. Ay, mira, baby. Y by one, yo no le pongo esto. Ah, no. Porque le queda un hueco ahí entonces. Ok. Ok. Nosotros estábamos tratando de buscar uno que fuese parecido al ventilador que nosotros tenemos. Porque el ventilador que nosotros compramos en Home Depot que fue el que devolvimos hoy. Que compramos siete y devolvimos uno solo. Este me gusta porque es bien clean, bien limpio. Wow, ese es grandísimo. ¿Es eso? Esa es muy grande. Esa es muy grande. ¿Puedes comprar otro? Esa es muy grande. Grab one more. Esa es muy grande. No, no. No, pero este es grandísimo. Sí, eso es bastante grande. ¡Gracias! Esa es bastante grande. Esa es más grande. Pero no, pero babe, es porque nuestra casa es pequeña. Cuando vas a nuestra nueva casa, va a encajar. Y aquí parece grande. Sí, aquí está esta casa chilita. Pero, baby, ¿estás seguro? ¿Quieres ver el motor? ¿Quieres ver lo que se vea? Sí, si lo quieres hacer. Baby, esto es muy grande. Bueno, no, porque nuestra sala es grande. No, pesa mucho. Eso tiene ahí. Oh, my God. Están sacando aquí un poco. Uy, miren la electricidad. Oh, I like that. Oh, that's so pretty. Es como el de la casa. Nice and simple. Simple and simple. Wow, y ahora te gusta al menos como a mí. Si fuese por mí, yo hubiese ido ya hoy mismo para la casa. Pero miren, no se puede porque nos acaba apenas de llegar la cosa. Así que, pues, no se va a poder. Ok. Pero sí, miren el palito, baby. Dice Sofani, el palito chiquitico así para esta magnitud de ventilador. Eso está de loco. Así. Voy a abrir ahora el palo y a ver. Bueno, pero sí, estamos felices porque nos gustó mucho del estimado para mudarnos. Espero que esta vez sí sea cierto porque la vez pasada nos habían dado un estimado de dos meses. Nosotros ya pensábamos que nos íbamos a mudar en agosto, a principio. Y bueno, no se dio. Pero ahorita esperemos que sí porque yo creo que lo más importante o lo que se tarda más es que vaya la gente de Cadela. De Cadela, de Venezuela. Cadela. Si eres venezolano, sabes. Honestamente no se tardaron tanto. Yo creo que un mes, baby. Bueno. Porque se acuerdan que Peter y yo fuimos a lo del circo este y no se tardaron tanto, yo creo. Pero bueno, déjenme ver este tubo. Me gusta que este tubo es de la misma marca. Todos los tubos es de la misma marca de este estimado. Ok, este es así y sí, viene de un solo lado. Chévere. Chévere, eso es lo que me preocupaba porque hay unos que vienen de dos lados así y nosotros no queremos de dos lados que sea con rosca. Tenemos este o tenemos el otro. Ahí cuando lleguemos a la casa vamos a más o menos visualizarlo. Pero el otro me gusta, yo creo que puede ser el otro. Pero es que este veintidón es tan grande que yo creo que se vería más balanceado con uno más largo. Miren lo que vamos a comer. Ya hemos tanto tiempo, bastante tiempo que no hemos comido chipotre. Así que esto es lo que vamos a cenar. No nos merecemos. Así que si están comiendo buen provecho. Esa de ustedes es que yo siempre pues agarro el boh este que nos encanta. Así que se están comiendo muy buen provecho. Me eché un baño chicos, bien, bien rico. Ahorita me estaba como molestando un poquito la barriga porque el picante rojo, rojo de chipotle es muy picoso. Algunas personas lo hacen más picosos que otras. Y eso que no comí bastante, comí un poquitico nada más y ya siento que me está molestando. Voy a tener que tomarme mi probiótico para ver si se me quita eso. Pero nada chicos, ya no vamos a hacer nada. Pues ya a descansar. Como siempre me paso a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Y como siempre les digo, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque pues saben que eso pues ayudaría muchísimo. Les mando un besote y atentiquen que estén y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.